Hola amores, soy Laura Sánchez y en el video de hoy vamos a ver una ropita que pedí por internet Esta ropa es de una marca que se llama SheInside y yo nunca he hecho ese video que hacen muchos youtubers que se llama lo que pedí versus lo que recibí Así que dije ¿por qué no vamos a hacer uno de esos hoy? porque yo me entretengo muchísimo viendo sus videos Y todos sabemos, eso no es un misterio, que la ropa de China a veces llega muy bien, a veces no llega tan bien Entonces me pareció divertido hacerlo de esta manera Creo que me enviaron como 12 o 13 cosillas de la página que les digo, SheInside Los links de todas las prendas se los voy a dejar en la cajita de descripción por si algo les gusta y por si algo me llegó bien Así que comencemos Bueno, yo ni me hizo el favor de abrirme toda la ropa para que no sonara ese ruido de la bolsa feo Así que vamos a comenzar Y ya me corté de este vestido Este obviamente lo pedí porque el tema del vestido es como universo, galaxia, estrellas, todo eso Y ustedes saben que a mí me encanta esto Y esto es lo que me llegó Aquí en la pantalla les voy a dejar como se me ve cada cosa puesta Porque pues no es lo mismo verlo así abierto Pero al menos la tela se siente súper rica Está suavecito Es súper transparentoso Entonces toca ponérselo con algo debajo Pero está divino, tiene muchas estrellitas y muchas cositas así lindas Así que este por ahora me ha gustado La siguiente prenda es esto que no sé qué es Vamos a abrirlo Ah, bueno, esto debe ser el vestidito que va debajo de este otro vestido Porque yo no pedí esto Aunque esté igual de transparente Pero pues toca ver cómo se ve puesto Esta otra prenda Ah, esta es una camisa que creo que de hecho mi mamá me escogió Y es como una camisa que tiene shortsitos pegados Entonces se pone esto todo entero También está súper transparente Ah, pero bueno De pronto he puesto Porque acá estoy delante de una luz Veo todo Pero toca verlo puesto También está súper bonito Y este tipo de ropa me gusta muchísimo Porque uno no tiene que pensar Muchas veces como que ponerse Sino que ya está como short y camisa Entonces como que no es Todo va a ponerse en pantalón Media tacones, todo eso No, ya está todo acá pegado Hasta los tacones Mentira La siguiente prenda Uh, ya me gustó esto de solo verlo Ay, esto es súper tierno Para verme como una niña tierna Es un vestidito de cuadros Mírenlo, mírenlo Entonces esta tela sí me gusta muchísimo Como para camisas Pero en el fondo O en la parte de abajo Más bien tiene como esto Entonces me pareció bonito Y ya les muestro entonces Cómo se me ve puesto La tela está súper suavecita Está como fresco Pero no transparente Y sí está un poco cuadrado Así que creo que se va a ver mejor Como con un cinturón o algo así Para dividirlo Como para marcar la cintura Este es como un conjuntico Que pedí Y me gusta muchísimo Ya me acordé cuál es Es como un saco Mírenlo Y es un poco cortico Y tiene como Estas cositas así colgando Entonces es así blanco Más o menos crop top Como crop buzo Y viene también con una faldita Entonces me pareció súper bonito Como para verano Con unos tenis blancos O con unos zapatitos De algún otro color diferente Como azul, rosado Bueno cualquier otro color Que no sea también blanco Y que no sea negro Siento que se va a ver súper bonito Y también es como que El look ya está completamente hecho No tienes que pensar Que te pones arriba Que te pones abajo Porque ya está El siguiente producto Pues si no producto Porque estoy acostumbrada A usar maquillaje La siguiente prenda Es este saquito Que me pareció súper bonito Es como una camiseta Medio uso Porque no son de las que tienen El cuello alto Sino como medio Y también está lindo El material se siente Como ropa para hacer ejercicio Como una sudadera Entonces está súper bonito Y también se va a ver lindo Con algo súper casual Como un jean De cosita alta O un short O un pantalón cualquiera Lo siguiente que les voy a mostrar ¿Esto qué es? Ah, es un pantalón Larguísimo Es blanco Y tiene como Esas rayitas a los lados Pero me gusta Que es como Bien ancho En la parte de abajo Y yo no sé Por qué la ropa blanca Yo no sé Si es que no sé Lavar o qué pasa Y trato de poner Solo blanco con blanco Pero nunca queda Completamente limpio Ni completamente blanco Entonces trato De no usar ropa blanca Pero me gusta mucho Entonces este pantalón También está bonito Así como se ve Ya ustedes lo verán En pantalla A ver cómo se me ve puesto Esta otra Creo que es parte también De ese pantalón Porque me estoy dando cuenta Que pedí varios conjuntos Como de cosas ya hechas Así que es otra forma fácil También de vestirse rápido Esto obviamente Puedes usar el pantalón aparte Y puedes ponerte También la camiseta aparte Pero pues en conjunto También se debe ver bonito Esta también Me la escogió mi mamá Y es una camiseta Súper normal Pero me pareció También bonita Como no sé El diseño O la gráfica Que tiene ahí adelante Y es una camiseta Normalita Blanca Y me gusta Tener camisetas Así normales Porque obviamente En el día a día Solo me pongo Un pantalón de sudadera Y una camiseta normal Y ya se ve bonito Este otro A ver qué es Porque no me acuerdo Qué es Ah ya Esta otra Es como una camisa Con botoncitos Y es irregular Entonces es como más corta En la parte de adelante Y más larga En la parte de atrás Y me gustó mucho Porque siempre que me pongo Cosas que son muy largas Como que me meto Solo un lado Dentro del pantalón O no sé Algo algo así Para que se ve regular Entonces esta ya viene así Y me gusta mucho La tela está suavecita Fresca Se siente como fría Entonces está chévere Para el verano Y aquí esta siente Un calor infernal Aquí tenemos Esto qué es Uy bueno Este no me voy a dar cuenta Si está bonito Hasta que lo tenga puesto Porque también tiene Una forma súper extraña Y la verdad Lo estoy viendo Un poco grande Así nomás Y esto es un XS Pero bueno Este se veía súper bonito En las fotos Y esto se veía Como que era más duro Entonces no sé Cómo vaya a quedar puesto Aquí ustedes van a poder ver Y también por la diferencia Cómo se ve En la página web También tenemos aquí Ah esto es otro vestidito Así Ay Otro vestidito Así como medio tierno Y este tiene un poquito Más de forma Pero también está Un poco cuadrado Entonces toca haberlo puesto Y tiene el cuello Así como Este tipo de decoración No sé cómo se llame Es manga corta Y aquí en la parte de abajo Viene como También como con unas Unos hilitos colgando Y también está bonito Siento que los vestidos También es una forma fácil De vestirse Porque no tienes tampoco Que pensar en el pantalón O en la parte de abajo Entonces también súper chévere Suéltalo Y Rebeca está debajo De toda la ropa Este es Ay qué lindo Esa es otra cosa que pedí Que no me acuerdo Para nada haber pedido Pero es un enterizo rojo Y es como camisa arriba Si ven Como cuello de camisa Y el pantalón Pues es un pantalón normal Pero va todo junto Este también se ve súper bonito Y creo que se va a haber lindo puesto Ya les voy a mostrar Igual acá en la pantalla El siguiente es una falda Que mi mamá se va a reír Cuando vea este video Porque odio estas faldas Pero la vi La vi ahí en la página Y se veía súper bonita Y aparte el color está raro Porque es como plateado gris Entonces la pedí a ver Qué tal se me ve Me encanta la tela Se siente suavecita Y es como brillante Obviamente no se siente como seda Porque la seda es un poco más costosa Pero está súper bonita Y se extiende como De los mismos dioses Y la última prenda Es un body Y yo la verdad Soy súper amante de los bodies Creo que podría tener bodies Toda la vida En vez de camisetas Porque siempre que me pongo Camisetas Que quiero que me queden Así como apretaditas Se me sueltan Y se van saliendo del pantalón Y se ve como más embombado No sé Pero este está súper bonito El material es como Terciopelo Quién sabe si sea terciopelo Pero se siente rico Entonces Son de esos que Te puedes quitar fácil No tendrías que quitar toda la ropa Para poder ir al baño Y bueno amores Este fue todo el video Espero que les haya gustado muchísimo Tengo otra caja De otra empresa Que también me mandó ropa Así que déjenme saber Si les gusta este video Para grabarles La próxima cajita que tengo Los quiero mucho Les mando un besito muy grande Y nos vemos en otro video Bye Bye